hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo sobre clipclass como saben la aplicación sirve para ganar dinero dólares o monedas para intercambiar bueno hoy les quiero mostrar que he juntado 220 cofres en tan solo cuestión de días o quizás una semana y también le estaré hablando sobre algunos tips para poder ganar más recompensas y les mostraré cuántas rifas me dan por abrir los cofres y cuánto dinero o monedas solo con ver vídeos obtuve estos cofres también en las notificaciones recibidas por las recompensas abriendo o sea compartiendo el link en las redes sociales y 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 tengo ocho cincuenta y un centavos bueno que me recomiendan si junto otra vez los cofres o directamente reclamo cada vez que reciba cofre yo creo que es mejor juntar, para mi es mucho mejor así guardo más ahora la ruleta se puede girar cuatro veces cada cinco horas y te da después tres más con ver anuncios serían siete giros en la ruleta aquí está si por ahí aún no se han percatado de la nueva actualización de clip plus también hay un nuevo juego que es breakers la eliminación de cubos de números a través a través de una pelotita es muy bueno los bonos diarios que dan dan de doscientos a quinientos hasta mil y puedes duplicar eso también también los videos que es que es y ahora con 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 los dólares que dan con los centavos más más me concentro en los juegos y en ver videos también en la ruleta ahora vamos a jugar las rifas eh jugar a ver si me dan suerte elijo del lado derecho izquierdo centro